No sé si ustedes lo han escuchado de mi boca, yo en ningún momento he pensado retirarme de la selección y más en este momento pues que la selección está pasando por un momento difícil, necesita echar mano de todo lo que tenga para poder clasificar a la siguiente ronda de la eliminatoria y la verdad que todavía no pienso en el retiro y más como te digo en este momento. No sé de dónde salieron esas declaraciones que yo no las di por supuesto. ¿Te sorprende la información o quizás a alguien le habías comentado algo? No, para nada. Mis amistades son aparte de lo que es el ambiente futbolístico, así que yo no tengo amigos periodistas, ni uno tan solo, tengo conocidos, conozco a muchos, pero amigos periodistas no tengo, así que no sé de dónde pudieron haber venido estas declaraciones. ¿Se puede decir que Noel entonces estará lo que resta de esta eliminatoria? Yo estoy disponible, ahora que si él me convoca o no me convoca pues ya es otra cuestión, pero yo siempre estoy disponible, siempre con ganas de estar en la selección, estos partidos que hemos hecho son partidos de preparación, lastimosamente hubieron goles ahí donde la mayoría de ustedes me los achaca a mí pues y si yo soy responsable pues de la pérdida de la selección pues con toda la responsabilidad, pues acepto la responsabilidad de la pérdida pues, de la pérdida, ya que yo soy el último que queda ahí en el marco, entonces acepto pues la culpabilidad. Noel, el pinto está fuera del país, va hasta ahora mañana a observar a El Salvador en Panamá, no ha habido chance como para comunicarte con él o si él se ha comunicado contigo para desvirtuar esta situación con él, ¿no? No es que yo no sé, que no tiene nada que ver el profe en esto, pues aquí son las personas que irresponsablemente vierten comentarios o noticias para con el fin de, no sé si es de dañar la imagen de Noel Valladares o con el fin de acaparar este rating o noticias, no sé, pues entonces, la verdad es que si, como les digo, si yo soy responsable, pues soy responsable, pues y hay que valorar otras cosas también, va a no solo estarle echando la culpa a Noel Valladares, entonces con esto no estoy defendiéndome ni hablando mal de mis compañeros, pues, pero si vamos a buscar culpables, pues entonces empecemos y hagamos una lista larga, pues, de los culpables, pues, que puedan hacer en este caso. Hoy por hoy, si te retiraras aún así, yo creo que no habría nada que reprocharte, ¿no? Tanto que has ganado dos mundiales, tantos títulos por los dos equipos más grandes del país. Y quiero más, quiero seguir ganando más, pues, yo creo que soñar no cuesta nada, como dicen ahí, yo creo que también tengo el derecho a querer seguir en el fútbol, pues, entonces, pido que más respeto en ese sentido, pues, que Dios va a decidir cuándo me retire o yo voy a saber el momento de mi retiro, pues, no otras personas. Lo importante es que se hagan estos errores en lo que es partidos de preparación, no cometerlos para los partidos eliminatorios. Sí, esto sirve de mucho, pues, es que no son partidos amistosos, son partidos de preparación, pues, entonces hay que cambiarle ese título ahí y hay que ver, pues, que si se cometen errores, pues, hay que tratar de corregirlos, ¿no? Si son grupales, pues, hay que trabajar más en el sistema funcionativo del equipo y si son individuales, pues, se cambia la pieza y ya, listo, pues. Y en ese sentido, Noel, porque se te ha criticado fuertemente, ¿no?, por esas acciones del último juego amistoso. En lo personal, ¿cómo analizas esa actuación tuya en ese juego? Pues, viendo los goles, pues, mirad, los dos disparos de tiro libre pasan por encima de la barrera, entonces, si ustedes saben de fútbol, pues, me pueden decir la lógica, ¿no?, ¿qué dice la lógica en los tiros libres? O sea, hay que valorar un montón de cuestiones, va, y no, tal vez no lo han hecho, pues, como yo ya estoy acostumbrado a que todos los goles que encajan en la selección son culpa de Noel Valladares, entonces, no, no, pues, la verdad que no le tomo importancia a eso. Yo sé qué grado de responsabilidad tengo en cada uno de los goles y me tiene tranquilo eso, pues, además, siempre van a haber goles, vamos a ver el día de mañana que no esté Noel Valladares y la culpa la van a tener los delanteros o los defensores. ¿Cuánto te ha afectado, Noel, la especulación? Gracias.